Hoy en TBS Noticias Comunidad del municipio de Minatitlán, Veracruz, se encuentra bajo el agua Incremente el ambulantaje en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz Protección Civil certificará escuelas de Coatzacoalcos, Veracruz por disposición de la Secretaría de Educación Continúa realizando operativos la Delegación de Tránsito de Coatzacoalcos, Veracruz Esto y más hoy en TBS Noticias Esto es lo que está ocurriendo en el sureste veracruzano Iniciamos con la información Fíjese usted que crítica situación es la que están viviendo en la comunidad de Limonta Perteneciente al municipio de Minatitlán, Veracruz, pues habitantes de este lugar se encuentran completamente incomunicados debido al desbordamiento del río Coatzacoalcos Habitantes de la comunidad de Limonta del municipio de Minatitlán, Veracruz se ven afectados por la creciente del río ya que esta fuerza de la naturaleza los ha dejado incomunicados el cual tiene que cruzar este tramo en lanchitas o caminando arriesgando su vida para poder llegar a sus hogares donde también el agua ha invadido hasta sus patios Pero comentan estos ciudadanos que por el momento no tienen miedo de esta creciente Pues mal porque tenemos que estar ahí en el agua hasta que baje pero más cuando ya empieza a subir más pues ya tenemos que ver medidas para irnos donde nos podemos hospedar huevos, sopas, frijoles, arroz lo que es cosas leves para pasar Sí, y pues el agua tenemos que hervirlo pero ahorita como pues está así entró agua también en los pozos Sí, pues como ya estamos acostumbrados y como ya pasamos el más grande y ya no, pues ya sabemos a qué afrontarnos y pues no, ya no tenemos miedo yo ya no tengo miedo Sí, y este pues tenemos que esperar ¿sabes? hasta que y como pues estamos al pendiente con el radio y ahí escuchamos cómo va el Ajá, sí y ahí escuchamos todo y estamos pues al pendiente pero pues gracias a Dios parece que sí está bajando el agua Doña Magdalena, como todos los habitantes de Limonta se sienten tristes por esta situación ya que desafortunadamente esta creciente les hizo perder sus cultivos de maíz y cilantro una fuente de trabajo para muchos de ellos el cual simplemente el agua se los llevó pues la verdad es una desgracia lo que se está pasando aquí tanto como en las pérdidas de cultivos en este pues que no hay cosas para comer o sea, más que nada es el agua lo que más se necesita pues ahorita yo me digo ama de casa donde uno no, pues no hay trabajo la verdad aquí no hay trabajo no es como uno vive en la ciudad uno tiene manera para sobrevivir en esto lo poco que se fue pues se fue la pérdida de tanto de mis papás claro que yo soy madre soltera pero mis papás que se la fueron sus cultivos mucha gente que perdió todo las cilantro sus milta pues ya que nos queda tenemos que aguantar ahorita pues está pasando te imaginas que es lo que se espera después donde más vamos a sufrir porque pues no hay nada para comer es lo más en adelante ahorita estamos pasando de esto pero ahí viene lo peor el agente municipal de esta comunidad se encuentra a la expectativa de sus pobladores quien reporta que muchos han sido afectados pero afortunadamente han logrado que la ayuda esté presente de igual los servicios médicos pero estarán en alerta a cualquier situación o cambio que tenga el pronóstico del tiempo pues si ya llevamos casi ocho días de esta agua pues gracias a Dios hasta ahorita pues todo más o menos va bien tenemos el apoyo de nuestro municipio con despensa, agua también auxilios de médicos que están como protección civil también nos ha apoyado los albergues están dispuestos pero gracias a Dios ahorita parece que el agua está normal hasta ahorita tenemos 217 familias tengo 99 familias que están inundadas totalmente y 217 familias que son afectadas total de por esta agua hasta ahorita no pero yo creo que bajando el agua sí ya con la temperatura pues otras enfermedades pero estamos ya listos con los doctores ya nuestra clínica nos han apoyado y también por parte del DIP está en emergencia lo que me está pidiendo es agua porque tenemos 56 pozos artesanales que están inundados y queremos agua y más que nada el camino que no queda ahí ahora sí cortado el paso porque es lo más importante para nuestra comunidad tenemos más de 7 kilómetros afectados sobre esta agua con imágenes de Jonathan Jiménez para TBS Noticias de de sureste.com Elizabeth Martínez